Música Bueno, ya estamos de regreso Buenos días señores Amaneciendo de nuevo con ustedes Hoy es, ¿qué es hoy? 15 de octubre Jueves 15 de octubre del año 2015 Arranca la pelota también Una buena tripleta esa 15, 10, 15 Un parlay del 15 con el 15 O del 15 con el 10 Todo se juega En este país Todo se mezcla Todo el número se mezcla Señor, el tema de Obligado Que va a durar No menos de tres semanas Va a ser el tema de Haití Inevitablemente Y por razones políticas Y económicas Y económicas La reunión entre el presidente Danilo Medina Y el presidente Marte le va a trazar la pauta Del conflicto Y de la campaña electoral Cuando estos paisito que son una república bananera Tenemos conflicto Tenemos conflicto Tiene el imperio del norte Y orienta el camino Y orienta el camino En Haití ha circulado la versión Oficial Del gobierno haitiano Donde el ministro de información y comunicación De Haití El señor Dupuy Dice Que la reunión que se produjo La solicitó el presidente Danilo Medina ¿Cómo? Pues ahora Tenemos dos versiones Oficiales de ambas Una del señor Roberto Rodríguez de Marchena Que dice que Martelí pidió hablar con Danilo Y otra del señor Dupuy Ministro de información de Haití Que dice que la reunión la pidió El presidente Danilo Medina Que fue el que invitó al presidente Michel Martelí A venir a la República Dominicana A una actividad en Barahona Las dos versiones pueden ser ciertas Las dos versiones pueden ser una desorientación De la información No sé con qué propósito Que Martelí y Danilo se reúnen No importa de quién sea la iniciativa Eso es intrascendente Ahora, ¿qué ha pasado en Haití? Que todo el empresariado haitiano Todo el empresariado haitiano Becken, Bulos, Mambun Los dirigentes empresariales Que tienen posiciones ejecutivas En las asociaciones de industriales o de comerciantes Han rechazado el levantamiento de la veda Por una sencilla razón Es una cuestión de comercio De ingreso para el Estado haitiano Y de monopolio comercial para los grandes emporios haitianos Porque el argumento que se esgrimió Para ponerle a impedimento De los mercados Los 23 productos por tierra No ha desaparecido El empresariado haitiano Y los políticos haitianos se enteraron Que el presidente Martelí venía a la República Dominicana Por la prensa No le informaron nada No hubo una información oficial Y por eso No hubo acompañando al presidente Martelí Ningún representante Ningún representante del sector privado Que él se hace acompañar frecuentemente Muy extraño Sumamente raro Pero así fue Lo cierto es Que el mismo malestar que se manifiesta aquí Con respecto del trato de Martelí a Danilo Durante los últimos tiempos Se manifiesta ya con respecto De lo que es el interés comercial de Haití Voces dominicanas Todas o la mayoría En el Congreso En el empresariado Y en el comercio Y en los políticos Se han manifestado contrario A la visita del presidente Dalí Nomedina A la República de Haití Los argumentos son diferentes Algunos aparentemente válidos Otros inválidos La gente argumenta que Seguridad Eso es disparate No hay problema de seguridad En la visita del presidente Porque el presidente Puede ir por helicóptero Y aterrizar en el Palacio Nacional Este Que está asegurado Eso es disparate Y salir de ahí mismo O puede ir Y que la reunión se produzca En un lugar Donde la seguridad Del gobierno haitiano Se ha que establezca También es disparate O la ONU La minusta Que para mí no vaya Eso se puede manejar Yo entiendo que el presidente No vaya Estoy especulando A mí lo que no me gusta Es la fecha Exactamente Por eso Tres días después De las elecciones Eso es una complicación Es una complicación Porque nadie sabe Qué va a pasar El día de las elecciones Ni que pudiera ser El resultado De las elecciones Que generara Reacciones de la población O de los políticos O que el gobierno Se viese en la obligación De tomar medidas Extremas de seguridad Como las que está pidiendo El presidente Del consejo electoral De Haití Que dice El señor Upón Dice que no quisiera Que se presentara En las elecciones Del 25 Que es la segunda Vuelta congresional Y la primera Vuelta presidencial Lo que pasó Con las elecciones Congresionales Pasadas Que estuvieron Matizadas Por muchos Incidentes Hay muchos Casi todos lados En la provincia En la capital En el país entero Entonces si eso Se repite Con los senadores Con los diputados Y con el presidente Las elecciones Se pueden Convertir En inmanejables Además que tú Hablas con un presidente Saliente Delis Hay mucho efecto Es que las medidas Son ahora El efecto Son ahora Es que ¿Qué tiempo La reunión En Haití? Al presidente Maldelí Ahí hay una situación Que se da La constitución Dice que son Cinco años Pero también Establece Que es el Siente de febrero El presidente Breval Tomó posesión Tarde Porque las elecciones Se postergaron Y entonces Él tomó posesión En mayo Y él Cuando se iba Dijo que Él no iba a perder Sus meses De febrero A mayo Y se quedó Los tres meses Adicionales Bajo el argumento Entonces Maldelí Pudiera argumentar Lo mismo De que Él entró en mayo O ceder o entregar O es en febrero Siente O es en mayo Siente O cualquier día De mayo De todas formas De noviembre A mayo ¿Cuándo son? Seis meses Sí No entonces Sí sería efectiva La medida Son seis meses Y si es en febrero Igual sería efectiva Son tres meses Sí Igual Para Para la especie Sería efectiva La medida ¿Qué es lo que ocurre? Que es que se reunieron Dos presidentes Que en su estado De ánimo No estaba La conversación Y es muy evidente En las imágenes Ahí hay una foto Donde Martellini Le mira la cara Danilo Cuando le da la mano No lo mira Sí Sí Se nota la tensión La reunión precipitada Bueno Ya pasó la reunión ¿Cuál fue el efecto Positivo O negativo De la reunión? Decir cómo hablar El presidente Danilo Medina Tiene que evaluar Porque él tiene Una complicación Interna En que él es Candidato presidencial A la reelección Él no se va Ni en febrero Ni en mayo Ni en agosto A menos Que el tema Haitiano No le tumbe Las elecciones Que se la puede tumbar Porque ya se la tumbó A Peña Gómez A Peña Gómez Se la tumbó Bajo el argumento De que era haitiano Y que iba a unificar La isla Sí Aquí está La iglesia católica Completa Con una posición Crítica Sobre la posición O el trato Que le da El presidente Medina Al presidente Maldonado Porque en Haití Aplican La filosofía Haitiana Los problemas No se resuelven Se eliminan No podíamos controlar La mecánica comercial Entre los dos países Cierren eso Eliminen eso Hasta que se investigue el caso No se puede cerrar Porque hay un convenio Que lo imprime Entonces Hacen una interdicción Específica Sobre productos Específicos Que eso nos impide Ir a la BMC ¿Por qué? Porque el mercado No está cerrado Abierto Ah De los otros productos A productos específicos A productos específicos Lo cual es un derecho haitiano Exactamente Por eso La República Dominicana No ha ido nada A la OMC Eso es mentira No hay ninguna nota Del país De reclamo A la OMC Porque Hacerlo sería Ponerse en ridículo Y si nosotros Haceramos la frontera En retaliación Si no llevan a la OMC Claro Porque ellos Lo que han hecho De interdicción Algunos productos Como No lo acaban de hacer Los Estados Unidos Con los productos vegetales Por la mosca Sí, sí, sí Del mundo entero Hasta la Europa Entonces ¿Qué hacen los haitianos? Aquí no puede entrar eso Porque por esa frontera Porque hemos perdido El control De la entrada regular Sí Se ha masificado El contrabando Y entonces Nosotros Para poder controlar El contrabando Tenemos que ponerlo Por mar Que es más fácil Lo mismo que hizo Venezuela con Colombia Con Colombia, sí No podemos De ir permitiendo Porque Se me están llevando La gasolina Sí, eso básicamente La gasolina en Venezuela Vale 10 centavos Sí Entonces ahora aparece La asociación Industrial De la República Dominicana Que quiere que le pinchen Su juego Preocupada Por el pueblo haitiano Oh Pero los venezolanos Están muriendo Y ellos no han hecho Ninguna declaración Y los sirios 160% De inflación En Venezuela 160 Sí Ningún empresario Dominicano Ha dicho nada Ha dado Demostraciones De humanidad Sobre ese pobre pueblo Sobre ese infelice Venezolano Que mueren de hambre Hay una crisis Migratoria en Europa Que lacera El alma del mundo Sí, señor Y la República Dominicana No ha dicho nada Ni el sector público Ni el sector privado Ni lo turco Que son todos empresarios O sea, hay sentido De humanidad No, no Que el cemento Que se lleva Subió el precio El costo Un 40% Por ser transporte marítimo Y que eso va a dañar La comunidad Y a la población Esos problemas suyos Que dejen eso Es una declaración Que hace el presidente De la asociación De industriales De que se yo Aquí tenemos pobre Para preocuparnos Claro Que se preocupe por lo de aquí Que se preocupe por lo de aquí Que se preocupe por lo de aquí Que están aquí también Definitivamente Uno no entiende A dónde vamos a llegar Esto se complica El manejo con Haití Sí Y se complica Internamente El elemento político interno El presidente Para concluir el tema haitiano Lo cierto es Que las reacciones en Haití Han sido negativas Con respecto a Martelly Igual de negativas Como ha sido respecto de Haití De Santo Domingo Con el presidente Danilo Medina Martelly se va Danilo se quiere quedar Sí Tienen dos cuestiones Sumamente diferentes Sí Y el candidato Del presidente Martelly No es el que está En primer lugar Creo que es en tercer lugar En cuarto Quinto lugar Por ahí anda circulando Una encuesta Que lanzó Claudio de los Santos En esos BC que las manda Que Cuando yo le pregunto ¿Dónde está la fuente? ¿Qué empresa fue Que la hizo? Dijo que no lo podía revelar A los tres minutos Yo le mandé la encuesta Con la empresa que la hizo Sí Yo que no me vaya a truquear A mí Claudio de los Santos Le dicen Tú eres un león León No Tú no puedes tirar Una encuesta a mí Sin decirme Dónde la sacarle A veces pasa A ver si les creo o no Yo tengo Una encuesta Yo se la voy a presentar Las dos mañanas La que yo creo Y la que está Maniobrando El grupo de Preval Sí Que lleva Lo cierto es Que hoy Si las elecciones Fueran hoy Moisés ¿Qué se llama? Moisés Fue el presidente electo En la primera vuelta Con el porcentaje más alto Es un tipo Con posiciones comunistas Yo te iba a decir Medio loco De izquierda Con una afinidad Muy profunda Con el sistema O el régimen Comunista de China Desde hace muchos años Vinculación Que él no niega Sino que manifiesta Permanentemente En la campaña Y Como la gente Tan rara Yo creo que eso Que le ha dado popularidad Él dice Que sus conexiones Principales Serán con el gobierno De China No con los Estados Unidos ¿Y lo de Estados Unidos Lo dejará pasar? Mira a veces Se pierde el control A Hugh Celestine Lo tumbaron En la segunda vuelta Ok Aunque en la primera vuelta Electoral En la que el presidente Martelly Que hoy es presidente Quedó en tercer lugar Ok Pero los Clinton No querían A la señora Manigal Preferían A Martelly Yo lo vio Pero vieron Mágringo Loren Lamott El que fue Primer Ministro Y Gary Cogniz El primer Primer Ministro De Martelly Tenía buenas conexiones Con los Clinton Ok Y provocaron Un reconteo En el reconteo Siempre quedaba Arriba El que quieren poner Arriba Arriba Te mando saludos A la victoria La aposa de Tintin Tu tía Que siempre te ve Te da un beso Si siempre te ve Y entonces El presidente Martelly El hoy presidente Martelly Fue a una segunda vuelta Estando en tercer lugar Si Y lógicamente Con una serie De operaciones Fraudulentas Que se manejaron Desde aquí Desde el PLD Contribuyeron A que él Ganara las elecciones ¿Qué es lo que ocurre? Que el sector Con el que El PLDista Con el que Martelly Se manejó Tiene un carcelero Atrás Y no tenga el poder Ahora mismo No Que eso se hubiese Resuelto El problema Que se hubiese manejado De manera diferente Por lo menos Bajo perfil O se resuelve Todo el problema Todas las voces O la mayoría Para no ser absolutos Del país Plantean Que el presidente Danilo Medina No vaya a Haití Dentro de los 15 días Previstos Pero solamente No le voy a ningún sentido Eso es una complicación Para Danilo Por las fechas Que tú terminaste Si Por el asunto De la fecha electoral No por otra cosa Eso es barato Además Leónel tiene que jugársela Leónel fue sabiendo Que le iban a entrar bombazos Si Pero por lo matan a Haití No Pero él lo sabía Leónel fue a propósito Fue intencional Si Porque A Leónel Por varias vías Se le hicieron Varios informes Estableciendo La inseguridad existente En este momento Y la pérdida Del control Por parte Del gobierno De privar De las calles Si Que la minusta No estaba en la obligación De ofrecerle seguridad A ningún mandatario Estranjero Si Si no que Eso era un problema Del gobierno haitiano Y él dijo Yo voy Y fue Prepárese Para que nos agarran Cargado Entonces Que eso fue Y Filipe Que había solicitado Una visa dominicana Y don Carlos Morales Se la negó Y le llamó un lío Perdió el control Eso era una protesta De 10 15 minutos Para dar una manifestación De inconformidad Ajá Pero en Haití El punto grande Eso es intintivo Si La gente va cruzando Y ve tres aplaudiendo Y se para aplaudir Y cuando de 10 Se convierte En 10 mil Si ¿Quién controla 10 mil Sin cabeza? Entonces tuvieron Que sacar a Leonel A tiro limpio Con una secuela Infinita E indeterminada De muertos Un día Alguien Claro que si Yo tengo La información De 27 muertos Para poder sacar a Leonel Esas revelaciones Que están dando aquí Claro 27 muertos Esa es la información Que yo manejo De 20 Eso puede ser 7 Y le pusieron Un 2 alante Pero hubo muertos Pero hubo muertos Este tema haitiano Puede llevar Este gobierno De paro De paro Porque los dominicanos No transigimos En ese sentido No Ni se doblegan Cuantos al demotor Y hay mucha mala información Porque Dele aclaro ayer Muchos puntos Y hay mucha mala información Que después De la sentencia Aquí se revivió Un tema pasado Si Las relaciones Dominico-Aitiana Se estaban manejando Solo entre estados No había dificultad En la población No, no Nos habíamos acostumbrado A convivir Con los haitianos Si, si La sentencia Revivió Dajo el tema Un tema Que Trajo como consecuencia Una ruptura Política De un aliado De 30 años Y el efecto internacional También Como es la fuerza Nacional progresista Del gobierno Del presidente Danilo Medina Eso no es un juego No, no Que un aliado De 30 años Se te vaya Por una cuestión Del manejo De las relaciones Con un país En este caso Fue en ti La fuerza nacional Progresista Y ayer Vi unas declaraciones De Pellegrin Que a mi me sorprendieron Porque Pellegrin Y antinacional Esto no es un juego Y a eso Tú le agregas Que Domingo Jiménez Un miembro Del comité central Y que ha sido De los voceros Del PLD Y de Leonel Fernández Durante varias campañas Hace una declaración Que está en las redes sociales Donde golpea Al Danilo Medina Se están produciendo Muchas cosas Y si tú te pones A contar Los que se han ido Primero fue un reedidor En Contanza Después fue José Luis Mato En Guimán Después se fue Víctor Sánchez Ayer un miembro Del comité central Ayer Dianache Se fue Hipólito Peralta ¿Ese quién es? Ese de Moca Miembro del comité central Sí, ese mismo fue Ese fue Que se fue Se fue La fuerza nacional Progresista Hay una Relaciones Suspendidas O dificultosa Con el partido Reformista Social Griteado Se fue Minut Torre Minut Tavare Perdón Se va Manuel Jiménez Se va Claro que se va Ya lo dijo Él no quiere aceptar Ninguna de las dos cosas O tú vas a encuestas O tú vas a votación Él dice que solo encuestas Y que él está arriba O sea que Si en una encuesta De legítima Pierde No la va a aceptar Exactamente Porque él dice Que él está arriba Tenemos una dificultad Interna Entre El grupo de Leónel Fernández Y el grupo de Danilo Medina Reflejada en la lucha Por el control De la sindicatura Del Distrito Nacional Si Con unos argumentos Que tú los veis Parecerían válidos De Domingo Contreras Porque él dice Que en las votaciones Anteriores Internas Se fue con Elías Cerulla A una votación Elías sacó 19.000 votos Y Roberto Sacó 42.000 Si Él dice Que él tiene 52.000 Peledistas Registrados Parecería Un argumento Válido Tiene sentido Roberto Sarcedo Fue a la votación Con el día Porque sabía Que tenía Una Conocición Cómoda Y holgada Internamente Con Domingo Dice que él no va No entiendo La posición De Roberto Tiene miedo El PLD No tiene Candidato A senador En la capital Ha tenido Que recurrir A Reinaldo Aunque Reinaldo No quiera Él es el candidato Ya está decidido Y él tuvo Que aceptarlo Sí Porque lo otro Era muy vulnerable Que es José Laluz Por su Novismo Sí Inestable Tipo muy joven Sin raíces Partidarias Porque las raíces No es que tú Tienes 30 años En el PLD Y eres del Comité Central En 5 años Es el laboratismo Político Que conecte Con la base Del partido Que le permite Identificarse Para salir Hacia una campaña Contigo Frente a Doña Milagro O a quien sea Porque pongan Esa gente Sí Porque si ponen A José Laluz No van a poner A San López Ah pero ¿Por qué perdió El vele de la capital? Porque pusieron A bregar Con Fafa Tavera Y vaina de esas Frente a José Tomás Y después Fue a A Doña Milagro Frente a Reinaldo En un momento En que el PLD PRD se dividió Sí Y Guido Gómez Prefirió ayudar A ganar A Reinaldo Yo entiendo Sí Ciudad no debía Esas cosas Esas malgerencias Internas Que se producen En los partidos Son muy peligrosas Sí, sí Y ahora son Demasiado candidaturas Entonces Ahora tengo La información El presidente Danilo Medina Tiene fijadas Tres proclamaciones En este mes El domingo 18 en Asua El sábado 24 en Neiva Y el domingo 25 en Barahona Anoten la fecha En este mismo mes Sí El domingo Vamos para Asua Tenemos la cuestión Entonces El Anil Miguel Visto Va a proclamar A Gilberto Cerulli Hasta hoy Si no lo suspenden Mañana El domingo Va a proclamar A Gilberto Cerulli Como candidato Del PRD En Santiago En Santiago Y hoy Van a proclamar A Junior Santos También el domingo Van a proclamar A Maniquí En Migua Y parece como Que Maniquí Va a ir para Cínico En vez de Diputado Pienso que son Algunas De las sindicaturas Adicionales Que le va a dar El PLD Al Reformista Ok Porque en vez De las 32 Que tiene Le van a dar 56 Porque alguna Que se fue el PRM Sí Ayer Se manejaba Una información Muy confidencial En la que se establecía Que Miguel Vargas Maldonado Comenzaría A acompañar A Danilo Medina En las proclamaciones No lo haga Danilo Medina ¿Por qué? No puede ser La imagen De Miguel Vargas Está muy deteriorada En la sociedad dominicana Y le van a bocir a cosas A los PRD Y al mismo Danilo Le van a bocir a cosas Claro que sí La imagen De Miguel Vargas Yo soy uno De los defensores De él Por su amistad Conmigo Y de mí Hacia él Pero yo estoy hablando De la realidad Política nacional Yo no me imagino En una primera plana De un periódico A Danilo Medina Con Miguelito al lado No es el momento Por lo menos No ahora No ahora Yo creo que nunca será el momento Sí, un político No, no No se arregla Pero Hay que tenerlo Diego Agua Para atrás montado Víctor Le van a bocir a cosas A los que le editan A muchas cosas A Miguel Por eso mismo Hay que tenerlo lejos Es muy peligroso Muy peligroso Por todo lo que se ha dicho De Miguel Vargas Yo no me imaginaría En Asma El domingo Que en vez de estar Lionel Este Miguel Vargas Por ejemplo Ese es otro dato Porque ese es el problema Porque en vez de estar Danilo Euclides Monchi Francisco Javier Reinaldo Que es el secretario general Que tiene el problema Que tiene que cubrir Las dos cosas Sí Abandonando un poco Su posición en la capital Y que hay Lo que esté Miguel Vargas Y doña Peggy Ay No, no Porque van los dos No Ya Hasta yo me la estoy No, no, no No, no Y la agenda De fuerte Y la agenda De presidente De dones fernández Está muy llena Me dicen Leonel Declinó En la última reunión Del comité político La posición De coordinar La campaña Congresional Y municipal Porque tiene 97 actividades Académicas Desde ahora Hasta mayo Entonces el argumento Suyo fue Que él no tiene tiempo Y que iba a quedar mal En la función Sí, pero el presidente del PLD Perdón No, el irá Cuando esté aquí Cuando esté aquí Pero el jefe de campaña Tiene que ir Toda la semana Para algún sitio Sí, porque el presidente del PLD No tiene que ir Toda tampoco Y todos los días Para algo Sí Claro El irá A las actividades Eventuales Que tenga Como presidente Del PLD Claro La situación Interna Del PLD Es tan complicada No de Danilo Porque los niveles De sin bandida De Danilo Se mantienen Para ganar En primera vuelta Sí La situación Interna Es tan complicada Que no se ha podido Hacer un comando De campaña Porque no hay a quien poner Porque todo el mundo Pira Sí No puede ser Reinaldo El jefe de campaña Porque es precandidato Presidencial No puede ser árbitro No puede ser Francisco Javier Porque es precandidato Presidencial No puede ser José Tomás Que tiene una buena imagen Porque está en Washington Sí No puede ser Radame Segura Porque aspira No puede ser Domínguez Brito Porque fue procurador Martínez Sí No puede ser Monchi Porque está muy gordo Y come y bebe demasiado No tiene energía Para eso Bauta No puede ser Bauta Porque tiene un bochinche diario Con medio ambiente Sí Y Bauta se ha limitado Históricamente A trabajar el Cibao Sí Si yo no sé A quién Danilo Va a poner jefe de campaña Y de los danilistas Ninguno son políticos Resultado Los danilistas José Ramón No puede abandonar La administrativa No, no Y no es político Tampoco Para ser Carleto No puede dejar de andar Con el presidente Sí Platico Javier otra vez No Es que no puede ser Por eso Además el danilismo No lo quiere Abrantico Javier Ni Danilo tampoco Claro No dijo una vez Que si Danilo Quería una silla Y cogiera una piedra Que la del palacio De Leónel Fernández En el 2007 Se arregla ya Se arregla Tú no conoces El danilismo Son sectarios ¿Por qué tú crees Que los leonelistas Están afuera? Fue por el 2007 Pero no dejan entrar Nicolás Calderón Que es un tipo inofensivo Que estuvo en los comedores En el palacio Ni nada No tienes aislado Y para ponerte ejemplo De gente que no da problemas Perdón Ponce El resultado final es Creo yo Que Danilo El presidente Danilo Medina O el candidato del PLD Danilo Medina Va a tener que asumir Él mismo La campaña Y yo no sé Tendrá que buscarse Un director ejecutivo Que conecte Por la población Vichara Sería una persona Adecuada Pero todos los días Se da la jodía luz Se pega todo Se salpriendo No es político No, vamos a terminar esto señores Pero Vichara Pudiera ser Cada vez que él tenga una reunión Y se vaya a la luz Si no, eso es la imagen Qué problema ¿Dónde terminamos? En una sola persona Sugérenle uno ¿Y cuál? ¿Quién? Gonzalo Castillo No tiene más nadie Quien agarrase Inteligente Y con buena imagen Vamos a ver eso mañana otra vez Cinco señores Señores Gracias por su atención Amaneciendo de nuevo Con ustedes mañana Radio A las 5 de la mañana Y a la radio 88.5 Ahorita a las 10 de la mañana Está bueno programita Buen día No, buena Buen día Ahorita a las 10 de la mañana